Los jóvenes participamos más, no nos conformamos con hablar, actuamos, por eso los que terminamos la secundaria cumpliremos con el servicio militar nacional, ayudando a los adultos a leer y escribir para que continúen sus estudios. Así se crean las oportunidades. Si ya te alistaste, entrega tu cartilla en el puesto de reclutamiento que te corresponde todos los sábados y domingos del mes de enero. Por la educación, ¡vamos juntos! Gracias por ver el video.